El horizonte a la palma El horizonte a la palma Se oye un canto de cigarra Y el dolor de una guitarra Que me florece en el alma Venda querida, asómate a la ventana Para que cuentes mañana Cómo fue mi despedida Venda querida, asómate a la ventana Para que cuentes mañana Cómo fue mi despedida